Puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos y creo que sería más feliz. Johnny López, uno de los hijos de la cantante Jenny Rivera, dio a través de una entrevista su verdad acerca de la auditoría que pidieron a la empresa de su madre, Jenny Rivera Enterprises. Después de que la actual albacea de Jenny Rivera, Rosy Rivera, viera a conocer su versión de la historia, Johnny no se quiso quedar de brazos cruzados. Yo nunca dije que ella, ellos nos robaron. El hijo de la diva de la banda dijo en esta entrevista algunos aspectos acerca de esta investigación interna, ya que al parecer supuestamente dijo que Rosy cada año debía haberle entregado a sus sobrinos un reporte anual acerca de la contabilidad de la empresa de su madre, algo que al parecer nunca hizo. Por esto es que los cinco herederos de Jenny Rivera decidieron comenzar esta primera auditoría. Y es que desde un principio Johnny quiso aclarar los términos correctos acerca de esta noticia, asegurando que de hecho no era una auditoría, sino más bien una contabilidad de la empresa. Nosotros deberíamos de recibir una contabilidad al fin de cada año, pero nunca hemos recibido algo. Para este momento todavía muchas personas se preguntan por qué Johnny no se apellida Rivera, al igual que sus hermanos. Y esto es porque hace poco, él había mencionado a través de sus redes sociales que el apellido Rivera le daba mucha vergüenza. Esto debido a que la fama él no la eligió. Por esto, él tomó la decisión de llamarse únicamente Johnny López. Johnny también quiso mencionar que fue él, junto con sus hermanos, quienes tomaron la decisión de poner a Jackie como la nueva alba sea de legado de su madre. Lo que él quiso aclarar es que no fue decisión de toda la dinastía Rivera, asegurando que ellos únicamente confían en su propio círculo. Los cinco hermanos, incluyendo yo y mi hermana Chiquis y todos nosotros. Para este momento, Johnny también confesó que su tío Juan Rivera estuvo pidiendo más del 40% de créditos de compositor en algunas de las canciones de Jenny Rivera. Parece ser que Jenny dejó algunas canciones ahí guardaditas. Su hermano Juan las encontró. Y según lo que dijo Johnny, Juan tomó una de esas canciones y la hizo un dueto con Chiquis. Al parecer, Chiquis Rivera escribió todo un verso completo. Y aunque Juan no escribió ni una sola palabra, él estaba pidiendo el 40%. Si no estamos de acuerdo, dicen que somos malagradecidos. Como nunca antes, Johnny nos abrió su corazón y confesó que él siempre ha sentido que sus tíos, Juan y Rosy Rivera, lo han utilizado emocionalmente. Por si fuera poco, él incluso añadió que si fuese por él, estaría feliz de la vida de nunca más dirigirles la palabra. Puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos y creo que sería más feliz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.